muy buenas gamers cómo estamos esto y hoy estamos en un nuevo vídeo en top equipos para el nuevo abismo 3.6 que muchos lo consideran junto al anterior de su tec de los abismos más difíciles que ha tenido hasta ahora geishin impact bien por en este caso no por mecánicas pero sí por cantidad total de vida dejadme los comentarios cuántas estrellas tenéis en total en el abismo yo ya saqué las 36 me queda la cuenta free to play y lo haremos en directo así que link aquí abajo invitados con esta noche seguramente una o dos horas después de que esté viendo este vídeo y vamos con los mejores equipos para destrozar este abismo totalmente os voy a dar un top 45 por cada uno de las salas ya que la primera y la segunda se diferencian muchísimo las unas de las otras también dejarme en los comentarios cuál ha sido realmente si la 1 2 o 3 la más complicada a pesar de la cantidad de vida total de la 2 o de la 3 la gente ahora me está comentando que la más complicada realmente ha sido la 1 por la cantidad de enemigos las waves o sauleadas y además sobre todo por los daños e interrupciones conjuntas de las bestias básicamente del cocodrilo y el tigre en dientes de sable o el escorpión con el tigre que al final te hacen agravates y te revientan así que también quiero saber en los comentarios para vosotros cuál ha sido el piso más difícil pero con este abismo vamos con lo siguiente de mucho estar viendo los gameplays de los equipos que voy a decir porque los he jugado en directo ya así que las primeras mitades vale porque al final en tres con un equipo y la primera mitad tendréis siempre el mismo recordar que siempre comenté el arquero para el dragón hacia o eterno el dentro y el electro pero principalmente el electro para el triángulo y daño unitario cuáles son los equipos que van a cumplir esto y van a ser los mejores para este abismo pues bien a grandes rasgos si no queréis llevar dentro los equipos que van a ser versátiles para la primera mitad pero también para la segunda van a ser los raiden nationals casi todas las variantes de raiden nationals o raiden hipercarry los que tengáis la suerte de tener sara c6 kazuha bennett o sara c6 mona bennett es un equipo espectacular para ambas mitades primero y segunda y creo que es el equipo más versátil tanto arriba como abajo así que los pongo al principio para que sepáis que se puede jugar en todas las mitades ahora equipos más específicos para específicos para la parte de arriba básicamente cualquier variante de equipo de jutao tanto si vais electro como si no pero si vais una fichel o un electro para jugar el triángulo va a ser bastante más fácil después de los equipos de jutao realmente el equipo que más fácil hace las primeras mitades de este abismo concretamente son dos variantes aunque al final se resumen una que son todas las variantes de hyper bloom o de dentro con electro porque no los variantes porque puedes añadir el hidro para jugar hyper bloom más agravate o puedes añadir el hidro y aquí a pesar de que los equipos no consiguen tanto daño por rotación como los hyper blooms se pueden jugar variantes de split puro o de agravate puro como también puede ser equipos de tignari que a lo mejor estáis viendo un gameplay por ahí porque juega un tignari también en directo y nos pasamos el full estrellas o variantes de al heizam sin hyper bloom o sea sin cookie algo rollo pues bennett fischel a hid al heizam o ya es son lín a hid al heizam y cosas así así que los mejores equipos aparte de los anteriores que os he comentado para la primera mitad son los hyper bloom variantes de hyper bloom todo lo que sea dendro hidro electro cookies ya es sinos raiden triple maestría al heizam baizu cabe que vendrá bueno cabe va con no vaizu que vendrá en el futuro que pinta bastante bien de hecho vaizu para las primeras mitades etcétera o splits puros quitando el hidro y dejándolo para la segunda mitad como puede ser pues eso al heizams tignaris o incluso equipos también de sino o yae que he visto pero sin hidro sino metiendo pues alguna nemo para bajar resistencia a electro si vais a full agravate o la core que os he dicho de bennett fischel o yae son gli o cosas así para jugar y maximizar a tignari y al heizam etcétera esos son los equipos para la primera mitad tenerlo muy en cuenta porque si seguís esto a rajatabla vais a ver cómo de sencillo se vuelve la primera mitad y ahora la segunda mitad pues bien los requisitos mínimos para todas las segundas mitades es como veis es multitaried hace falta daño en área y además hay varios enemigos que necesitáis juntar con lo cual lo primero que voy a recomendar es kazuhas o ventis o sacarosas principalmente kazuhas segunda posición sacarosa y yo creo que en tercera 20 porque 20 es mucho más molesto y de hecho 20 es como tener un personaje menos si jugáis contra los son así que estos equipos vendrán muy bien luego hay bastante daño cc y reacciones que te van a hacer los enemigos o los sonys con sus hits con sus multi hits así que si os notáis muy 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 faltos de algún sustain o manos o esquivar o mecánicas etcétera pues pensar en un overhealing muy grande o en algún escudo como puede ser song lee o la futura kirara que puede venir pero bueno lo del escudo secundario es dependiendo de vuestro ping lag de lo que se caliente vuestro celular de vuestro nivel de manos etcétera principalmente daño en área y juntar enemigos qué equipos son los mejores para la segunda mitad pues bien repito lo que he dicho antes los raiden national y los raiden hipercarry cuando van con kazuha y si kazuha también son espectaculares para la segunda mitad pero eso es común para todo el abismo pero más específicamente ahora mismo para la segunda mitad vienen increíblemente bien y te bajas las salas los internacionales básicamente los hayato y tartaglia babe los equipos de xiao escaramuja pero si tienes faruzan c6 que junta muy bien a los enemigos sino igual se funciona muy bien pero si no quieres morir te necesitas seguramente algún song lee porque intenta jugar escaramuja con kazuha y cuando ya llegas aquí o aquí tienes dificultades porque te empiezan a golpear y acabas muriéndote por muchas manos que tengan a pesar del equipo escaramuja tiene un daño sin sentido altísimo luego otros dos equipos muy marcados para la segunda mitad son el equipo de nilou que además viene en el banner además de que faruzan que la he mencionado antes también es un personaje que nos van a regalar en esta versión pero nilou que está en el banner para la segunda mitad es muy bueno pero te requiere un aporte defensivo muy alto por lo que estábamos hablando con lo cual los nilou siempre ofensivos estos que hablábamos de nilou shinkyu un ajida viajero olvidados tratar de jugar a kokomi tratar de jugar a bárbara y tal para sobrevivir abajo así que los de nilou también los hitos triple geo en la segunda mitad también son espectaculares los que jugáis hito pero también con aporte defensivo así que cuidado con este gorou c4 si lo tenéis para que cure y un personaje extra que os dé muchísimo aplicación de su elemento como puede ser fichel la raiden aunque raiden es desperdicio jugarla y un que puede ir la segunda mitad con hito triple geo o hyper bloom arriba con lo cual cookie en mi pide este abismo y también por último los monopiros aparte de los equipos que ya hemos hablado en la segunda mitad un monopiro si arriba estás jugando un hyper bloom y seguramente tengáis libre a benet xianglin kazuha que es la core de un montón de equipos si quieres jugar un monopiro porque os gusta mucho janfei os gusta aquí os gusta de hia o alguna otra combinación monopiros abajo de tres piros y el anemo para bufar y juntar espectacular se pueden jugar los equipos de arriba abajo si tenéis mucho daño sí se pueden jugar los equipos de abajo arriba si tenéis mucho daño no lo recomiendo porque los de arriba son bastante unitariet y por último me preguntaréis por los permaferos de ayak los he intentado jugar tanto con sustain como sin sustain y mi conclusión con el permaferos de ya que es el siguiente para el sala para el 12 1 segunda mitad y 12 2 segunda mitad está bien pero para el 12 3 contra los sonys necesitas demasiada sobre inversión y que tu ayaka pegue muchísimo y sea muy fuerte una cocomic bastante invertida en vida para sobrevivir y al fin y al cabo si lleváis un equipo correcto arriba un daño que arriba te permita bajarlo en 40 50 segundos máximo para dejar libres más de dos minutos para los sonys es decir no recomendaría ese equipo porque si bien el resto equipos que comentaba una inversión más o menos normal casi cualquier jugador y cualquier cuenta va a poder hacer el trabajo correcto pero si recomendarse ya que en la segunda mitad una yaka o un jugador medio una cuenta media los equipos de acá llegando contra los sonys va a tener más dificultades se va a dificultar más va a tener una diferencia de ejecución grande respecto a una cuenta media entonces si tenéis una yaka y un equipo total de yaka sobre invertido no por constelaciones sino muy bien construido etcétera y tenéis una rotación limpia y tal si puedes jugar a yaka en la segunda mitad pero si jugáis un equipo a yaka a una inversión media como sería cualquiera del resto de equipos de los que estábamos hablando que requieren una inversión más sencilla a lo mejor os cuesta y vais a estar repitiendo y frustrando cosas que en el abismo no son divertidas así que estos son los equipos que recomendaría para el abismo gracias a los editores que seguramente como está hablando de muchos equipos han puesto por ahí alguna rotación han pillado un montón de trabajo de los streams que juega casi todos los equipos y tal y seguramente esté un poco complicado el vídeo de hoy con estos equipos pero por eso intentaba hacerlo corto para simplemente facilitarlos si os gusta este nuevo formato y para otros abismos queréis que haga solo un vídeo hablando de los equipos más fuertes que pueda haber para cada sala dejármelo en los comentarios y dejar un buen like y ya está dejar un buen like una buena ulti de venet suscribiros dejar un buen comentario para algoritmo cuidaos mucho no seáis minivinis tener muy buen día y chao no dejarme abajo en qué equipos equipos cuais en el abismo que no le pregunta yo y y y y y Gracias por ver el video.